Aprendecer este video en Capco en un solo instante. Te dejamos el tutorial a continuación. Recuerden que todo puede estar en una sola línea de tiempo. Y ahora extendemos nuestra línea. Ponemos un clic. Con el dedito podemos mover cada fotograma clave. Y también podemos buscar los efectos. Buscamos el efecto del rayo y lo colocamos al lado del pollito Thor. Ubicamos otro efecto. Y colocamos el tercer efecto. Tratemos de que los efectos se junten entre sí. Y que formen en conjunto una sola animación. Grabamos la caída del pollito por fotogramas para que se vea más real la animación. Ahora si escribo las palabras pollotor. Lo ubicamos. Le ponemos en efectos. Un efecto que parece parecido. Y ubicamos una fuente. Una fuente que para ser hipótica. Si no podemos descargar de las fuentes. Y subirlo. En esa sección y colocarlo. Y darle un efecto. Tanto de inicio como un bucle. Ahora vamos a escribir nuestro subtítulo. También le hemos dado un efecto. Recuerden que en la sección de fuentes hay una que dice importar fuente. Le pones más. Y puedes importar una fuente. Ahora duplicamos. Ahora duplicamos. Sabemos que la letra O cambia. Le vamos a poner una O diferente. De la fuente triangular. Y ubicamos todo nuestro logo. Y lo centramos en los palabras. De la animación. Muy bien. Podemos dar la animación. Y el efecto. Vamos a nuestro subción de efectos. Y el efecto de rumbo. Para la letra O. Y si vamos a darle más. Más dinamismo. A nuestra animación. Muy bien. Podemos dar un efecto de bucle. Que es un efecto que va a continuar. Va a ser continuo. Esa animación. Bien. Podemos dar un efecto de felicitas. Y ahora vamos a ponerle. Un efecto de fondo. Vamos a hacer la sección de efectos. Y le vamos a dar también. A nuestro cuello. Un efecto de animación. Ahora colocamos la música. Que también está. Descalada para que alubiquen ustedes. Un efecto. Y tenemos el efecto. De algunos sonidos. Que se encuentra. En nuestra sección. Ubicamos nuestro. Dispositivo. Que importamos. Y sumamos nuestro. Audio ya descargado. Que va a estar con el territorio. Para que se lo puedan colocar. Y. Podemos acortarlo. Al momento preciso. Correcto. Y terminamos la animación. Y lo vamos a arreglar. Y después. Podemos descargarlo. En nuestra descripción. Para el uso de ustedes. Si les gustó. Podemos suscribirse. A nuestro canal. Y nos tenemos. Otros. Otros tutoriales. . ¡Gracias!